Es la séptima noche Están últimamente, en estos últimos dos días, están pasando cosas muy raras He puesto una mesa en la puerta Para que no se pueda abrir Y no sé qué está pasando Tengo aquí el móvil He traído el móvil con la linterna por si se va la luz Para que al menos pueda iluminar algo No sé qué está pasando, de verdad, o sea He estado leyendo mucho por internet He leído que hay una especie de salvación Que es que tú le pasas una copia a alguien Y entonces ya la maldición recae en esa persona Pero yo no puedo hacer eso O sea, yo no puedo sentirme así O sea, yo no puedo hacer eso Y luego otra que he mirado Es que no todas las veces que Samara Morgan se aparece te va a matar Es lo que a veces es para advertirte de algo O para avisar Pero es que, no, o sea, esto no pasa nunca O sea, esto no me va a pasar a mí Y luego también he leído otra Que era si tienes un, un Como un objeto sagrado O algo así Que es lo que creo que hizo Joe Man No lo sé, no lo sé Se están escuchando adultamente muchos ruidos en la casa Y es que no es solo que esté en la casa Es que estando en el sitio en el que esté Pasan cosas raras En esos últimos dos días En el sexto y en el de hoy En el séptimo Ya es el día siete por la noche Son ahora mismo Son las once Casi las once de la noche Del último día Y si sobrevivo una hora y media Ya habrá sido el día ocho Con lo cual Quizás me salvo No, no, no lo sé No lo sé No lo sé Si sobrevivo de alguna forma Y logro llegar al día ocho Ya la maldición ya no puede matarme Y eso es lo que estoy intentando He puesto una silla Una mesa patética para que En la puta mesa de mierda A ver si Con eso consigo que Que esto Que esto pues no entre Lo que sea Le he dicho a A mis amigos que no vengan Que hoy necesito estar solo E intentar superar esto yo solo No entiendo la mierda No entiendo la mierda No entiendo nada Es que no sé qué hacer O sea A ver Los ruidos en la casa Ya los llevo escuchando más tiempo Desde antes de la maldición Pero es que ahora es como que Se han aumentado O al menos eso creo No lo sé No entiendo la mierda No entiendo la mierda No entiendo la mierda Era el puto video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué cosa pasa? Mátame ya Mátame ya ¿Por qué coño vibra? Está vibrando la puerta ¿Qué coño? Si te estoy escuchando algo te lo juro Tenería de salirlo a hacer algo Es que no sé qué hacer Te lo juro no sé qué hacer ¿Qué es que voy a salir? No me puedo quedar aquí Mantén la calma Mantén la calma Mantén la calma Mantén la calma Voy a colgar la cámara Voy a colgar la cámara No sé qué pasa No sé salir No sé qué hacer Voy a salir Voy a salir ¿Qué coño? Voy a salir 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 Voy a salir